Buenas tiburones y bienvenidos a Buji Vale, a ver si acabamos ya las clases porque eso de esperar a las clases para empezar a hacer las misiones es un rollo Así que a ver si podemos acabar esta... Hombre, ahora mismo no tenemos misiones ¿Hemos hecho todas? Bueno, vamos a esperar las clases y a ver que nos toca hoy Por fin Estoy intentando desde hace ya días darme un beso Nos tapa la imagen este La censura, tiburones, la censura Estoy intentando desde hace unos días darme un beso pero cada vez que daba un beso con alguna, pum Me quedaba... Que te calles ya, qué pesas Me quedaba bugueado Entonces el juego se iba al carajo Me quedaba aquí Venga, vamos allá Clase de... uh, de arte El principal me ha informado de algunos dibujos en la habitación de los niños Aparentemente el sentido de detalles muestra la verdadera promesa Qué bien, ¿no? Haz allá Uy, casi, casi Toma ¡Ay! Que ha salido ahí Madre mía La goma esa Corre Que se la... Que se la peta, eh Nooo Me ha pillado justamente ahí Venga Se acabó Ole Ole La señorita Que bonita Se acabó clase de arte Hasta luego Seguro 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 que Jimmy vuelve Pues beso a las chicas sin tener que dar el regalo Por fin Por fin Ey, qué pasa chaval No me voy a meter en líos Tengo que ir a clase de... De gimnasia Así que vamos allá Vamos a ponernos... Nuestra ropita Uh, cuántas cosas para forzar, eh Última Uh, última de balón prisionero Que sí, hombre, que sí Yo... Ya no me acuerdo Venga, vamos, vamos Cógela, cógela Venga Cógela Toma En toda la cara Otro Cógela Oh, oh Toma ya Muy buena, frikis Otra ronda Venga Hola Toma en toda la cara Toma Toma Madre mía Los frikis Están hoy On fire, eh Ya está Pim pam Pim pam Pim pam Claro que sí Por eso esto no te diría que no En venir, eh Bueno No Cae de hambre Bombas fetias Hombre Ostras Vámonos de aquí Son dos Quita, quita Vamos a ir a por nuestras misiones Vamos a dejar a estos gorilas Pues son gorilas Ahí vamos Vale, tenemos que ir a la ciudad Vamos a la ciudad de cabeza Venga Ya hemos llegado Qué pesazo la gente Madre mía Venga, vea Venga, vea Hay algunos Cagos de ropa Para ornamentos O cualquier Juntos ¡Esto es brillante! ¡Esta es una operación blanca! ¡Tenemos que mirar la parte! ¡Vamos, hombre! Con tu respiración de whisky y tu forma extraña... ¡Esto es lo que yo! ¡Pero este tronco tiene que ver bien! ¡Vale a mí, señor Klaus! ¡Es la basura! ¡Ya tenemos otro! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me persiguen los enanos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Mira el perro! ¡Que segura el club! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico! Creo que estamos casi listos para el negocio. ¡Oh, por cierto! ¡Tienes trajiste una cámara, ¿verdad? ¡Tengo miedo de que los Elves me dejaran abajo este año! ¡Sí, me pensé que lo harían! ¡No te preocupes! ¡Tengo la cámara cubierta! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Va a estar ahí y hazme... ...y me... ...me... ...me... ...recho! ¡Ho! 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 ¡Madre mía, pobrecilla! ¡Nos escaparos, Ryan! ¡Nos escaparos! ¿Me escucha, viejo hombre? ¡Ahora, guárdala! ¡Buenos! ¡Estás en la cámara! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Eres enfermo! ¡Vale! 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 No sonríe el niño Me está costando mucho Casi Ahora si que te he pillado chaval Venga siguiente Mira otra Toma Venga siguiente A ver tu Ah vale siento muy claro ¿Quieres buscar un tutor o algo? No lo sé Lo siento Lo siento Lo siento Los lugares pueden ser Rangir no puede ¿Esp? 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 Qo, qo, qo! No he visto cuanto a dos desde hace mis días en el pista ¿El pista? Eh, sí, sabes, los jugadores de rey... y, eh, hey, podría ser capaz de encontrar la última carrera. Tienes que ir, niño, aquí está tu corto. A ver, ¿qué venías? Uh, este pega fuerte, eh. ¡Oh! ¡Hasta luego, Luka! Ha venido aquí toda su banda. Vamos pa'l barrio... pa'l barrio chungo. Me gustaría guardar. Espera. Me parece que puedo guardar aquí. Venga, hasta luego. Ah, si está aquí al lado, yo pensaba que estaba más lejos. Johnny es celoso. Uy. So you came? Yup. I bet you think I'm funny, don't you? A laughing stock? Not really. I mean, you dress a little weird, but... Yeah? And everyone is laughing at me. All of you, at me! What are you talking about? Don't play dumb with me. Have you had her? What are you talking about? I bet you have. Have you had her? What are you doing? Who? Lola. That slut. That slut. I love. No, man. What are you talking about? She's cheating on me, man. I know she is. The little slut. It's killing me. Me. Madre mía, está to loco este. Oh, man. I knew this was coming. What are you talking about? She's with that rich kid Gord. I know she is. How do you know? What are you talking about? I can't take the suspense. Look, meet me at the underpass near New Coventry tonight. We'll get evidence. Bring a camera, and then we'll settle this. Once and for all. Wow. Vale, vale. Pues lo vamos a arreglar. Fotografía a Lola besando y cogiendo la mano, aceptando regalos de Gork. Vale. ¿Qué? He nos ha ido tres fotos. ¿Cuántos con un longue costumbre? Vale. No. ¿Están un poquito lejos, ¿no? Vale. Model. Es genial No Oh, gracias Eres tan malo Oh, oh No han visto Foto mala Ay, que pesado este Foto buena Ay, por fin Ahora Venga, hasta luego Se están dando el lote Y, y aún así Foto mala, eh Es pa' flipar, tú ¿Dónde que lo han tardado? Cachis en la mar A ver ¿Cómo se lo decimos a este? Toma Respeto en macarra Bueno Dinerito ¿Y ahora qué? Hay otra misión más El cebo Estoy por Irme a dormir Que me voy a dormir, he dicho Vale Vale Vamos a tomarnos un refresco Me subo a la vida Porque me han dejado Ahora, perfecto Ya estoy bien Y aquí ya podemos guardar Tiburones Empezar el lunes Empezar el lunes con fuerza Eh, nos quedan pocos días Para estar de fiestas No de vacaciones Hay algunos que hacemos Otros que no hacemos Depende Que vaya muy bien Nos vemos el lunes que viene Con más Buye Hasta luego tiburones Hasta luego tiburones Coincones 2 2 3 3 2 3 Gracias.